Hola, bienvenidos a esta clase live miércoles 11 de marzo. Pues tenemos mucho que platicar. La verdad es que este tema nos tocaba esta semana, no coronavirus exactamente, pero nos tocaba, estamos hablando esta semana en Sinutre de las vitaminas y también del estreñimiento. ¿Qué relación tiene nuestra mala alimentación con un intestino intoxicado y con la probabilidad de contraer cualquier enfermedad? Y ahorita que estamos con el tema del coronavirus, pues todos nos queremos proteger. Ahora sí me creen que el intestino es el órgano más importante hoy en día para cuidar, para nunca enfermarnos, ni siquiera de una gripa, mucho menos de una diabetes, de cáncer. Todas las enfermedades inflamatorias inician ahí. Quédate aquí. Y esta clase es gratuita, como todos los miércoles, desde hace cinco años. Vamos a platicar de cómo sanar a nuestro intestino, cuáles son los básicos que vamos a tener en casa para combatir el coronavirus. Y, ojo, si yo tomo remedios o si tomo vitaminas, de nada me sirve si no cuido mi alimentación. Por eso vamos a empezar primero con el tema de cómo sanar mi intestino. Por favor, empiecen a compartir, etiquetar. Estamos transmitiendo en Instagram, estamos transmitiendo en Facebook. La verdad es que esto va a estar buenísimo. De mi lado derecho tengo un montón de cosas que les quiero enseñar. Vamos de corrido, entonces. ¿Qué es el sistema inmune? Para que podamos entender. Y antes del sistema inmune, creo que todos ya sabemos qué es el coronavirus. Pero algo muy sencillo que les quiero platicar es el virus específicamente. Por allá anda un video que nosotros compartimos en Instagram y también en Facebook. Imagínense que este es el virus y que tiene como un chuponcito o varios chuponcitos que se adhieren perfectamente a las mucosas, en este caso a la nariz. Y la razón del cubrebocas no es porque se transmita precisamente en el aire. Lo importante es que tú no te toques la cara, porque si te tocas, por decir, los cachetes, tienes muy cerca la nariz para que él migre directamente hacia tu nariz o boca, que es por donde va a entrar. Entonces, eso es lo más importante. El cubrebocas no es porque te va a proteger en ese aspecto de otra persona, sino simplemente porque tú no te debes de tocar y no debes de estar en contacto con él. ¿Cuáles son las recomendaciones rápidos, generales, antes de entrar al sistema inmune? En Estados Unidos, les cuento rápidamente, hoy acaba de hacer la conferencia del presidente Trump y en los gimnasios el lunes había tres personas, yo que fui al gimnasio. Cuiden el no estar en gimnasios, ¿por qué? Porque alguien más sudó, porque tú vas a tocar eso, porque estando en el gimnasio vas a tocar tus mucosas, sin querer queriendo lo haces y no te das cuenta. Entonces, el cubrebocas nos recuerda que no debo de llevar nada a mi nariz, a mi boca, sobre todo lo que tengo en mis manos. ¿Qué más respecto a esto? Pues evitar lugares concurridos. Probablemente cancelemos el evento que tenemos en Houston de Transformate y ya todas las recomendaciones que has visto en el camino. Ahora, vamos a platicar sobre el sistema inmune específicamente. Fíjate, ¿qué es el sistema inmune o tu sistema de defensa? El sistema inmune que la gente cree que está, no sé, a ver, pónganme comentarios por aquí, ¿qué es el sistema inmune? A ver, ¿qué se imaginan que es? Les voy a explicar que el sistema inmune imaginariamente es como si tuviéramos unos soldaditos en frente de nosotros o alrededor, rodeándonos, imaginarios, y cuando alguien pasa estornudando o tosiendo, ellos nos defienden. Pero fíjate muy bien, ellos todo el tiempo están atentos a atacar a nuestro ejército, dicen por ahí, el sistema de defensa. Ok, sí, pero ¿dónde está? A ver, examen, si han venido a mis clases. Resulta que son como soldaditos imaginarios que si alguien tose, te defienden, que si alguien estornuda, te defienden. Soldaditos de defensa, ya, saben mis clases. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú metes un alimento agresor para tu cuerpo? Ese es el primer paso que tienen que cuidar todos en su alimentación. Es decir, vamos a suponer estas pastillas que traigo ahorita que les voy a explicar. Esto es gluten, lácteos o azúcar. En el estómago no está, está en el intestino. Ahorita vamos a, por eso vamos a platicar de intestino. Imagínate que entra gluten, pan, galletas, harinas, pasta, o lácteos, queso, leche, yogurt, azúcar, llámese postres, azúcar como tal, no el azúcar de la fruta, ¿ok? Azúcar llamado de 55 nombres diferentes, maltodextrina, jarabe de maíz de alta fructosa, dextrosa, todos esos azúcares disfrazados con otro nombre. ¿Qué pasa cuando yo introduzco a mi cuerpo un alimento que no tengo las herramientas para poder desdoblarlo y descomponerlo? Como no tengo las herramientas, el sistema inmune que son mis soldaditos que están, fíjense, viendo siempre como si fueran caballitos, no se distraen y están atentos a defenderlo. Si toco la mano de alguien, la otra persona no se lavó las manos cuando fue al baño, me toca, yo me toco y entonces es un contagiadero. ¿Qué pasa? Esos soldaditos nos defienden diariamente. Si tú tienes un sistema inmune bueno, no te pasa nada y pues no te importa que alguien te toque la mano. ¿Pero qué pasa cuando yo meto un agente agresor llamado gluten, lácteos, azúcar o carne roja, que son los alimentos que hoy en día yo les pido a la mayoría de mis pacientes que los eliminen de su dieta y ya pusimos un post de eso la semana antepasada. ¿Qué pasa cuando yo meto esto? Mi sistema inmune, en vez de estar hacia el frente, voltea, así tal cual hice, y entonces trata de sacar a esto que cree que es su agente agresor. Al igual que la tos o la gripa o el virus, va a tratar de sacar esto también. ¿Y qué hace? Me estás distrayendo a tu sistema inmune. Por eso la alimentación es sumamente importante, chicos. De verdad, tómenlo. No me creían que el sistema inmune, no me creen que se van a enfermar, no me creen que les va a dar diabetes. Por favor, es momento. Este tipo de cosas, esta pandemia pasó por algo. Es momento de reflexionar que nos estamos muriendo lentamente y nuestro sistema inmune está en nuestro intestino. Esos soldaditos, entonces, reaccionan. ¿Y qué creen que pasa? Tratan de agarrar a este agente agresor, ya no está dedicado a atacar a ese virus. Entonces, primer punto, todos se van a quitar gluten, lácteos, azúcar y carne roja. Mari, pero es que yo compro orgánica. Mari, pero es que yo compro queso de rancho. Mari, pero es que yo compro leche de vaca bronca. Mari, pero es que yo compro, ay, gluten, este, ay, no me pasa nada. Miren, si ustedes quieren personalizar, para eso tenemos un programa. Pero si ustedes ya saben que no toleran los lácteos, el gluten, el azúcar o la carne, por favor, no lo hagas. ¿Qué te parece que suspendamos de aquí hasta que nos den la alerta de ya podemos empezar a salir, ya podemos empezar a hacer más cosas? Todos vamos a suspender, por favor. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, ¿qué pasa con este alimento agresor que tú crees que no tiene relación con el coronavirus? Vas a distraer a tu sistema inmune. ¿Ok? Entonces, nos lo vamos a quitar. Perfecto. Razón principal son los alimentos que más están agrediendo a mi cuerpo. Y hemos tenido pláticas de esto. Gluten, porque ya es la mayor parte del gluten del mundo es transgénico. Significa que genéticamente no lo podemos procesar. Y el cuerpo dice, ¿qué es esta sustancia rara? Al igual que un coronavirus. Lácteos, misma historia, hormonas, antibióticos que agreden a mi cuerpo atacando a mi sistema inmune y haciendo que se distraiga de lo esencial que en este momento es tener a mis soldaditos defendiéndome de esto que está sucediendo. ¿Qué otra cosa sería importante además de cuidar nuestro intestino? Entonces, decíamos que estos soldaditos tratan de atacar a esto generando una cosa que nosotros llamamos inflamación celular. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú crees que la inflamación celular es algo que tú vas a observar en los cachetes, en el abdomen, en los brazos y eso no sucede así? ¿Qué pasa con esa inflamación celular? Si continúa, termina en una diabetes, en un cáncer, en un Alzheimer, en una artritis, por favor, créanmelo. Créanme que esto de la inflamación celular no es juego. Entonces, todas aquellas personas que tengan artritis, cáncer, Alzheimer, lupus, fibromialgia y su sistema inmune y en ese momento esté reactivo tu artritis, significa que eres más susceptible en este momento a contraer este virus. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune está deprimido, no está trabajando correctamente, no están esos soldaditos concentrados, están distraídos tratando de defender de algo que tú estás haciendo mal. Por eso se dice que las personas, tanto los niños como los adultos, son los más susceptibles, porque tienden los bebés o los niños a tener un sistema inmune más inmaduro y en el caso de los adultos por lo mismo, porque su cuerpo ha trabajado tantos años que su sistema inmune va a estar trabajando mucho más lento. ¿Qué otra cosa hay que hacer entonces? Hay que desinflamar a nuestro cuerpo para que el sistema inmune regrese a concentrarse en lo que estaba haciendo. ¿Cómo? Paso número uno, quita todos los alimentos agresores, lácteos, gluten, azúcar, carne roja. ¡San, se acabó! Bueno, seguimos con, este, buenísimo, aquí nos están explicando muy teórico cómo pasa todo esto. Cereales, no le den cereales a sus niños, por favor, avena sí, pero ya saben qué cereales no, todo lo que tenga gluten. Muy bien, bueno, punto número dos, ¿qué hay que hacer en relación a la alimentación? Al principio del coronavirus empezaron a sacar mucho sobre la dieta alcalina. Bueno, coincido, pero yo necesito que empecemos a reforzar el sistema inmune. Y ahí les va la lista de lo que tenemos que hacer. Primer punto importante, y que todo el mundo está hablando de la vitamina C, hoy me bajé dos vitaminas C, y yo les voy a recomendar dos específicamente. Hay personas que están recomendando, la dosis máxima es de dos gramos al día. Hay quienes están recomendando hasta cuatro gramos. Ahí les va la historia. La vitamina C, como normalmente la consumimos en pastilla, es muy agresiva para nuestro sistema digestivo. Entonces, aquellos que ya se fueron a comprar el Emergency, que tiene demasiada azúcar aquí en Estados Unidos, eso no les va a ayudar porque dijimos que había que quitar el azúcar. Si te consigues un Emergency sin azúcar, bien. Si te consigues un Redoxone sin azúcar, bien. Si te consigues una vitamina como esta, que se llama UPC 300, esta está maravillosamente aprobada. Y esta otra, por ejemplo, para mis veganos, esta es una excelente opción. México, Estados Unidos, son excelentes opciones. ¿Cuánto sería la recomendación? Chicos, denme un momentito. Sé que tienen muchas dudas. Si pueden quedarse hasta el final para las dudas, estaría mejor. Para mí, todas las dudas son muy importantes. No las estoy viendo porque están corriendo hacia arriba y son demasiadas. Y ya me perdí de preguntas muy buenas. Entonces, qué lástima porque las vamos a tener que leer hasta el final. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a quitar aquí las dudas para no distraernos. Ahí, ahí estamos. Listo. Bueno, entonces estábamos diciendo que la vitamina C, mínimo 2 gramos al día. ¿Ok? Mínimo 2 gramos al día sería lo ideal. Ahora, ¿qué les voy a recomendar? Si la vitamina C, además, tiene un antioxidante llamado glutatión, mucho más. Este es una combinación que les decía el UPC-300 que contiene glutatión y además tiene vitamina C. Hay un precursor o otra sustancia que va a ayudar a la formación de glutatión en nuestro propio cuerpo porque nosotros podemos producir glutatión. Para mis pacientes de genes, saquen de su cajón el NAC, por favor saquen el NAC, N-C-A, N-acetil-cisteína. El NAC, este lo consiguen en Estados Unidos. En México nosotros ya lo agotamos. Somos de los, creo que únicos que vendemos NAC o máximo 2, no creo que muchos. El NAC los mandamos a nuestros estudios de genes y todos deberíamos de tomar una pastilla diaria para producir glutatión y además porque sirven para la regeneración de nuestras células, sobre todo para aquellas personas que están con nosotros en estudios de genes. Es un básico que deberían de empezar a tomar el NAC. Muy bien, vamos, ya nos fuimos con vitamina C. Vámonos con enzimas y ¿qué tienen que ver las enzimas y qué tienen que ver los probióticos? Pues algo muy sencillo que hoy yo les traje, fíjense por qué enzimas y probióticos. Siempre les he dicho que las enzimas nos ayudan a desdoblar. Hoy traemos un collar muy lindo. Cada perlita de estas es un nutrimento. Tú te comes una manzana y yo quiero de la manzana ahora todos los antioxidantes y toda la vitamina C que se pueda absorber para prevenir y reforzar mi sistema inmune. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si yo tengo las tijeritas adecuadas para que todo esto se haga pequeñito, voy a poderlo absorber. Para aquellas personas que empezaron a tomar jugos a destajo, si no toman enzimas, de nada les va a servir. Un básico entonces sería tomar enzimas. Pero si solamente toman un tipo de enzimas donde existen un montón en la naturaleza, yo les recomiendo un producto. Ahorita me bajé uno, pero hay muchos que puedan comprar. Este producto, por ejemplo, tiene 10 tipos de enzimas diferentes, proteasas, dipasas, amiglasas, muchos tipos de enzimas que tienen en una sola pastilla. En comida y en cena sería lo ideal para empezar a absorber los nutrimentos de la comida. Un básico. Créanme que ahorita en este momento todo el mundo está haciendo listas de todo lo que se tiene que tomar. Y yo vuelvo a repetir, ¿cuántas veces lo dijimos durante 5 años que llevamos haciendo estas clases? Las enzimas no las pueden soltar. Ni ahorita con el coronavirus y nunca más. Es un básico que todos deberíamos de tomar. ¿Ok? Hiperhidrosis primaria, por ahí dice alguien. Muy bien. Ok. Recuerden, dudas al final. Dudas al final. ¿Por qué? Pues todas las preguntas son importantes para mí. Muy bien. Buenísimo. Entonces, seguimos. Probióticos. ¿Por qué? Esto es clase de todos los lives que hemos dado. Prebiótico es el alimento de las bacterias que vive en mi intestino. Y probióticos son las propias bacterias. ¿Qué hacen esas bacterias en mi intestino? Fermentan, producen la vitamina B12 y además refuerzan o hacen que trabaje mi sistema inmune, que está justamente ahí colocado en mi intestino. Sin probióticos, nuestro sistema inmune va a estar deprimido. Entonces, ¿cómo maltratas a tu intestino constantemente? Olvídense del picante y de los irritantes. Mari, pero somos mexicanos y la valentina y el tajín, todo eso daña y mata tu microbiota o tu flora intestinal, como antes se le llamaba, o estos microorganismos que viven en el intestino para defendernos. No lo hagas, por favor. Entonces, vamos a meter más probióticos a nuestro intestino. Yo traje hoy diferentes. Este está en México y en Estados Unidos. Nosotros lo tenemos en la tiendita. Este otro está en México. Este también está en Estados Unidos ya. Varios probióticos, varias cepas. Los que han estado en nuestros retos saben cómo elegir los mejores probióticos, pero ahí les va lo más importante. No pueden tener azúcar, no pueden contener lácteo, porque ya dijimos qué pasa. Debe de contener varias cepas, o sea, varias familias. Los Yañez, los Martínez, los López, los García. Es decir, el lactobacido tal, la bifidobacteria tal. Así es como lo vas a encontrar y que tenga billones, billones de probióticos. Así es como se debe de comprar un probiótico. Y les traje uno para niños. Este lo tenemos en la tiendita orgánica. Esta es una muy buena opción en polvito, en una bebida. Recuerden, no puede contener azúcar, porque entonces no hace un efecto en tu intestino. Bueno, bebés, pequeñitos, niños de un año, por favor, empiecen a dar probióticos. Si tu pediatra te da probióticos en gotitas, maravilloso para tus bebés. ¿Cuántos llevamos? Vitamina C, enzimas, probióticos. Vamos con el cuarto. El cuarto, que es un antiséptico, es la plata coloidal. Todos mis tratamientos llevan plata coloidal. Un básico de mis pacientes con cáncer. Un básico para combatir toda bacteria, todo virus. Y de forma natural, porque esto es de naturopatía, la plata coloidal o silver coloidal. Ya hay oro coloidal. Ya hay cobre coloidal. La plata es la mejor. La plata es un antiséptico natural y además contiene varios minerales. Vamos a llamarle así, que son los famosos oligoelementos. Este, por ejemplo, trae boro, calcio, cromo, yodo, magnesio, manganeso, molibdeno, fósforo, potasio, selenio, zinc, que también me ayuda al sistema inmune. Plata coloidal es un básico. ¿Cómo lo van a conseguir? Ya sea en cucharada, en alguna tienda de herbolaria. Aquí en Estados Unidos, en Sprouts, Whole Foods, H.E.V., Walgreens, ¿quién más? Walmart. Y viene en un gotero. Y así, tal cual, van a poner dos goteros completos. O, si son cucharadas, traten de que sea una cucharada sopera. ¿Cuándo? En la noche. ¿Cuándo los probióticos? En la noche. ¿Cuándo las enzimas? En comida y en cena. ¿Cuándo los antioxidantes? De preferencia, con un poco de alimento para que no sea muy ácido. ¿Cómo el desayuno o la cena sería lo ideal? Vámonos con el quinto. Vámonos con el quinto. Consíganse un superalimento que contenga demasiadas cosas al mismo tiempo. Enzimas, probiótico, verduras verdes, adaptógenos. Para los que les estoy hablando en chino, váyanse a mis clases de los miércoles anteriores. Los que ya saben todo esto, la verdad es que ya dominan, nada más están haciendo un checklist de lo que sí tienen en casa, porque mañana iniciamos todos a reforzar nuestro sistema inmune. Muy bien, bueno, otra de las cosas, entonces decíamos, este sería el sexto, los famosos greens o verdes, que se significa o la traducción literal en el español. El chiste es que contenga muchas cosas al mismo tiempo. Hoy los greens, que solamente contienen espinaca, alfalfa, brócoli, coliflor, coles de bruselas, espárragos, clorela, alga espirulina, maravilloso. Pero necesitamos que tenga más cosas, enzimas, probióticos, adaptógenos, o sea, hongos. Entre más tenga, te vas a conseguir uno de estos. Y si tu comida, por ejemplo, vas a empezar a comer más sano, porque espero que después de esto todos entendamos la lección, ¿ok? Y si no, bueno, pues ya, de verdad, no queremos, este, queremos morirnos. Entonces, ¿qué pasa con este? Vamos a tomar un scoop o toma que viene adentro y lo vamos a poner en el jugo verde de la mañana. Todos a partir de mañana, jugo verde en la mañana. Los que están en el reto Keto Green, les recomiendo que lo metan en el jugo donde rompen el ayuno. Ahí podrían meter perfectamente esto. Nada de lo que acabo de mencionar afecta para tu ayuno. Entonces, perfectamente lo pueden complementar, además de lo que ya están tomando en el reto Keto Green. Y para mis pacientes de genes, esto, bueno, es un checklist nada más. Vamos entonces con una última recomendación. Una última recomendación. Traje muchas cosas, pero la verdad es que creo que ya di los básicos. A ver, ¿quién me sopla? ¿Vamos en el quinto o vamos en el sexto? ¿Vamos en el sexto? ¿En qué número vamos? Vean, ya me eché hasta sanitizante. Este es mi favorito natural de Doterra. Muy bien. ¿Alguien que me sople? Vamos por el siete. De hecho, todo esto lo tomamos en el reto. Besos, Moni. ¿Ya ven? A todos me los cuido y les damos su suplementación básica. Dicen por aquí, cinco va el sexto. Sí, va el sexto. Muy bien. Bueno, por aquí me preguntan si factor de transferencia. La verdad es que sí. El factor de transferencia es algo maravilloso. Yo lo recomiendo mucho en leucemia, en cáncer. Me fascina el factor de transferencia. Ese podría ser también otro básico. Y no, créanme que nada de lo que les vayan a decir es que esto va a curar o te va a prevenir o te va a tener todo lo que necesitas para prevenir. No hay nada. Créanme que no hay nada. En este momento, todas las cosas que estoy mencionando son por razones diferentes. Y cada una de estas va a reforzar a mi sistema inmune, que ya dijimos que está en intestino, y que de alguna manera me va a proteger. Vamos a eliminar estos agentes agresores, que lo pusimos como si fuera esta botella. Y vamos a cuidar nuestra alimentación. Todos vamos a agregar un jugo verde. Y por jugo verde, ¿qué entendemos? Tenemos muchas recetas en nuestras redes sociales. Entonces, un básico para mí es sapio y pepino, nada más. Meto los greens y tengo perfectamente un jugo verde. Me voy con el último. Realmente traje más cosas, pero vamos a hacer esto muy rápido. Yo les diría cómo, cómo de verdad van a mantener una vida sana. Cómo van a mantener una vida sana. Y qué suspenderían. Bueno, es que yo les diría, todo esto deberíamos de tomarlo todos. Posiblemente, si tú no estás en estudio de genes con nosotros, te queda la duda, qué vitaminas, qué minerales, si debo de tomar omegas, si debo de tomar selenio, qué minerales. Si tomas plata coloidal, definitivamente aquí ya hay muchos minerales. Por acá traje zinc, pero en realidad, si ya tomas plata coloidal, ya no necesitas zinc, ya no necesitas selenio. Pero si lo quieres tomar por separado, zinc, selenio, serían muy buenos también minerales. Un básico es tomar un complemento de vitaminas, minerales y oligoelementos juntos. Traje dos opciones que a mí me encantan mucho. Y por ahí ya me vieron estos, que son los de Onegui. Estos son de Canadá, se venden en México, se venden en Estados Unidos, son en la parte norte de América. Y estos dos suplementos son microalgas marinas que contienen vitaminas, minerales, enzimas, ideales para ahorita justamente protegernos. Esto sería como un complemento a todo lo que acabo de mencionar. Este se toma uno en la mañana, uno en la noche. Dos se me hace mucho en este momento, pero con uno y uno estaría perfecto. Otro que me gusta mucho es, está en México, en Estados Unidos y en todo el mundo. Me bajé los que fueran más universales. Saben que todo el tiempo estoy probando muchas vitaminas. Y este es un básico que yo recomiendo. Antioxidantes, espérenme, se ve al revés en la cámara. Antioxidantes, polifenoles, omega y vitaminas y minerales. Esta es una triada muy buena que a mí me gusta de doTERRA. Si la pueden conseguir, maravilloso. Nosotros lo tenemos en México. Y sería básicamente lo que a mí me gustaría que empezaran a usar. Evidentemente un sanitizante de manos, no tener contacto, ya dijimos, en lugares concurridos, no tocarse boca y nariz. ¿Y qué vamos a concluir el día de hoy para que podamos empezar con preguntas y respuestas? Lo más importante de todo esto es hacer conciencia. Hasta este momento realmente estamos tomando la salud con responsabilidad. Créanme que las enfermedades que yo veo constantemente, que son cáncer, principalmente obesidad. Veo mucho Hashimoto, hipotiroidismo, obviamente enfermedades autoinmunes, artritis. Estas enfermedades nacieron con un agente agresor. Yo te preguntaría nuevamente, cuando termine el tema del coronavirus, me encantaría que te hicieras un estudio de genes. Me encantaría que te hicieras un perfil de alergias. ¿A qué eres intolerante? ¿Realmente tienes que quitar estos agentes agresores para toda la vida? Te lo dejo de tarea. Vamos a seguir comiendo quesadillas, arepas con queso. Vamos a comer, seguir comiendo ese hot dog. Vamos a seguir comiendo esas papitas ahoritas. La importancia de comer balanceado no significa vivir a dieta toda la vida o temerle a la comida. Pero hoy estamos viviendo una crisis, un exceso de producción de alimentos basura o procesados que está dejando a nuestro sistema inmune reactivo. No solamente se gluten, lácteos, azúcar o carne roja. ¿Qué pasa si esto se llama glutamato monosódico, benzoato de sodio, colorante rojo tal, amarillo tal? ¿Qué les puedo decir? Todos esos aditivos que hay en la comida procesada, que hay en el maquillaje, que hay en los productos de la limpieza del hogar. Ahora, reaccionemos, por favor. Estamos atacando a nuestro sistema inmune diariamente con las cosas que estamos realizando. Hábitos y ese es el punto que hay que cambiar. Muy bien, buenísimo. Vamos con las dudas. ¿Qué alimentos ayudan al sistema inmune? Es que de verdad tiene que ser exactamente al revés, chicos. Tienes que quitar, hoy les demostré que lo que tienes que quitar es más importante que lo que vas a comer. Porque, a ver, si yo quito gluten, lácteos, azúcar y carne roja, ¿qué me queda? Pues un taco de verduras. Me queda un taco de huevito. Me queda, para otros latinos que desayunan otras cosas, una avena con leche de almendras. Me queda una ensalada con aguacate y pescado. Me queda una sopita de brócoli. O sea, ¿se dieron cuenta que quitando lo que más nos daña hoy en día, gluten, lácteos, azúcar, carne? Por favor, repítanlo. Gluten, lácteos, azúcar y carne. Tienen la fórmula de qué es lo que realmente tenemos que comer. Por aquí nos preguntan, ¿sucralosa es azúcar, verdad? La azucralosa no es un azúcar, es un alcohol, de hecho. Entonces, todos los sustitutos de azúcar, elimínenos también de su dieta. Muy buena pregunta. Buenísimo por acá. ¿Por cuánto tiempo se toman los suplementos? Por toda tu vida. ¿Y cuál es mi recomendación? Nunca se tomen el mismo suplemento. Entonces, si voy a tomar estos multivitamínicos, ¿sí? Termino el tiempo que me duren, vamos a suponer 40 días, y entonces continúo con estos, ¿no? Si entonces empecé con estos probióticos, bueno, pues ahora me voy con estos probióticos al siguiente mes. Sí, claro, sí, claro. Así yo le llamo. Nunca el mismo producto jamás. El spray My Kind, no entendí la pregunta, pero yo me imagino que el spray de vitamina C funciona maravilloso. Mis amigos me critican por tomar tantos suplementos. Llámense simbióticos, microalgas marinas, colágeno hidrolisado, omega-3, magnesio, plata coloidal, curcumina y otras vitaminas. Y seguro tienes una piel hermosa, ¿o no? ¿Podemos conseguir el Dubiótica aquí en Estados Unidos? Sí, hermosa. No es dañino para el hígado tomar tantas pastillas. ¡Qué buena pregunta! Fíjense, vamos a responderle. ¡Qué buena pregunta! Yo mostré diferentes formulaciones. Y los greens definitivamente, pues, es un concentrado de verduras, nada más. Las pastillas deben de ser vegetales. Eso es muy importante. No sintéticas. O sea, eso que tú aprietas no debe de ser sintético, debe de ser de origen natural. Revisen que sea de origen natural. Lo dice en el empaque. Opten por vitaminas que vengan en líquidas o en spray, porque el vehículo es completamente diferente. Entonces, recuerden que los vehículos, vamos a repasar esa clase de vitaminas. Si yo digo citrato de magnesio, ¿ok? Que glicinato de magnesio, se oye diferente. Citrato de magnesio es un suplemento de magnesio. Glicinato de magnesio, el vehículo, el que va a llevar al magnesio al lugar correspondiente, es el que puede ser tóxico. Y para eso necesitamos otra clase de cómo elegir las mejores vitaminas. Pero créanme que entre más diverso sea, por ejemplo, este es vegano, esto es vegetal, este es vegano, ¿ok? Y así es como la variedad. Unos son cápsulas, unas son grajeas, otro es líquido, otro es polvito. Así es como no vas a dañar al intestino. ¿El monfrug es bueno? Sí. ¿Fructo oligosacáridos es azúcar? No, es una fibra prebiótica. Es una delicia los terra greens de la tiendita orgánica, es lo máximo esto. Para Estados Unidos no me bajé, se llaman Amazing Grass. El mejor en este momento se llama Immunity, que es de inmunidad, es el mejor. Lo subí en mis historias de Instagram en el día de hoy. ¿Cuándo lleva nuevamente el NAC a la tiendita? El próximo mes llega el NAC, pero los que tengan en su estudio de genes como Analu, ya empiezan a tomar su NAC, sáquenlo del cajón. Un doctor me recomendó que tomar proteína en polvo no es bueno porque saturo mis riñones. Depende, depende, Esther. Hay que hacerte un análisis de qué tanto toleras la proteína, pero generalizar no es bueno. Ya noté por aquí, dicen, ¿cómo controlar la artritis? Ese es otro live, te recomiendo mucho ir a YouTube, teclea artritis sin nutre y vas a encontrar un video completamente dedicado a eso. Los niños deben de tomar probióticos desde el primer año de vida. Tu leche materna los contiene. El aceite de cúrcuma de doTERRA y el hongar se pueden tomar, sí. Y no platiqué de esos, pero los tenía aquí. La verdad es que ahorita en casa estamos inhalando todos los días hongar con melaleuca, 5 de hongar con 2 de melaleuca en difusor en todos los cuartos. Si lo pueden tener, mucho mejor. De hongar hay muchos productos de doTERRA. Uno es el sanitizante, el otro es, bueno, las perlas de hongar, el jabón de trastes, de superficies, todo lo que puedan usar con hongar es el mejor antiséptico natural que podrían tener. Muy bien, vamos por acá. Dicen, la plata coiloidal lo pueden tomar niños de 11 años perfectamente. ¿Podrías enlistar nuevamente las vitaminas? ¡Ay! Hay que repetir el live, corazón. ¿Qué te parece que ahorita que termine vuelves a hacer un checklist? Sal también, ¿cómo que sal? ¿La sal la suspendemos o la sal la...? No entendí. ¿Cómo se toma la plata coiloidal? Una, dos goteros o una cucharada sopera. La malteada de mango, de limpia tus órganos, está bien. No es malteada, es un alimento funcional y es el ultra, bueno, ultrainflamax o OLX 360. Ese sería como este, sería un potente superfood que contiene un montón de cosas. Eso sería como un multivitamínico natural. Todo esto le podemos dar a nuestros hijos pequeños. Mi hija tiene cuatro años, totalmente. ¿Por qué? Porque los niños decíamos que tienen un sistema inmunológico muy inmaduro. La miel pura, ¿qué tan buena es o qué tan dañina? No es ni buena ni mala. Recuerden que esa clasificación es muy mala, definitivamente, tenerla en nuestro chip, en nuestro disco duro. Si tú dices esto es bueno o malo, vas a abusar de lo bueno. Y ya dijimos que, pues, tomarte unas 100 pastillas no sería nada bueno, ¿no? Entonces, la miel no es buena ni mala. Hay que observar qué tiene tu cuerpo. Si tienes cándida, yo no te la mando, pero si no, una pequeña dosis en relación a los demás carbohidratos del día sería lo indicado. ¿Por qué no se toman siempre los mismos productos? Ya lo comentamos. Por asal, el vehículo que se va almacenando en ciertas partes de nuestro cuerpo. ¿Qué proteína recomiendas? Ese es otro live. Ve a nuestro canal de YouTube, cómo elegir la mejor proteína sin nutre, y vas a encontrar un live padrísimo. Ya dijimos los probióticos para niños, ¿qué recomendamos? Melaleuca, ya dijimos que sí lo recomendamos. Trabajo en una clínica dental, yo uso muchísimo hand sanitizer, me afecta, híjole, hoy se sabe, y qué bueno que tocaste ese punto, en Estados Unidos un tiempo se prohibió el gel antibacterial, y casualmente ahora ya lo regresaron. Entonces, ¿qué les diría? Traten de usar sanitizantes naturales, no se vayan a estos del Body Bad and Works y esas cosas espantosas, que están llenas de químicos, porque me van a distraer a su sistema inmune. ¿Qué te diría a ti como dentista? Pues yo prefiero hasta alcohol, los mejores sanitizantes deben de tener mínimo el 60% de alcohol, el tema es el vehículo que están utilizando para llevar el alcohol. Eso es realmente un gel sanitizante. Lo que están llevando a mis manos es alcohol. Entonces, yo prefiero que tú, que trabajas en un consultorio de tal directo, este para mí se me hace una cosa hermosa, y vamos a estar subiendo durante la próxima semana varios puntos de esto para poder hacer antibacteriales naturales. Entonces, el ayuno ayuda a reforzar el sistema inmune totalmente, por eso los que están en nuestro reto, tanto Keto Green como terminando ayuno VIP, les va a servir muchísimo. Antes me inflamaba muchísimo después de comer, y un gastroenterólogo me dijo que tenía exceso de bacterias, me prescribió un antibiótico y me ayudó. Mira, el antibiótico mata bacterias buenas y malas. Lo que te debió de haber dado es regresarte probióticos. Entonces, posiblemente cambiaste tu dieta, pero definitivamente no. Ahí sí no concuerdo con la conclusión a la que llegaste. Yo diría que es exactamente al revés. Muy bien. ¿Qué opino de las vitaminas de GNC? Vehículos muy baratos. No me gustan. ¿Qué dulces le podemos dar a los niños de OLX? Una toma al día, en desayuno o en cena. De preferencia, después de los alimentos, no con más alimento, ¿ok? Y otro que tiene aminoácidos esenciales y no esenciales, selenio, ácido alfa, lipoico, leutamina, reforzado con... Cintia, ¿qué producto? No vi, ¿me podrías compartir qué producto te refieres? Super Life, nos dicen por aquí. Muy bien. Llevo los tres retos de este año y te cambia el chip. El ayuno rules. Muy bien. Buenísimo. Diosana, conozco muy poco los productos, pero si gustan pueden compartírmelo en redes sociales y con mucho gusto les diré. Pero acuérdense, etiquetas, ingredientes, porque si no, pues no me los sé de memoria. Muy bien. Mi doc cada vez más naturalmente hermosa. Muchas gracias. ¿Es verdad que la cúrcuma no lo absorbe bien el intestino? ¿Cuál sería la recomendación? Maye, agrégale una cucharadita de aceite, que es el mejor vehículo para la cúrcuma. Por eso la leche dorada lleva ghee y así es como se logra absorber la cúrcuma, como el mejor, pues, desinflamatorio, ¿no? Y también nos ayuda a levantar sistema inmune. Bien, ¿en qué hora del día se deben de tomar los probióticos? Sin alimento, en ayunas o antes de dormir. Ya así a punto de dormir, vaso de agua, tu pastillita y vámonos a dormir. Muy bien. Por aquí la última pregunta. ¿Los tacos del George me ayudan a combatir todos mis males? Eso está buenísimo, Iván. Pues, si te va a dar diarrea, tal vez. Te va a distraer de tu sistema inmune. Ya ven, hasta sé cuáles son los tacos del George. Muy bien, en México seguramente, ¿no? Gracias por resolver mis dudas. Muy bien, vamos con la última pregunta. Por aquí Cintia ya nos subió el producto llamado PJA. No lo conozco. Habría que revisarlo. Definitivamente hay que revisar si no tiene por ahí un ingrediente tóxico o algo por ahí. Pues, les deseo un feliz, feliz término de día de miércoles, miércoles 11 de marzo. Compartan este live. Estamos, de verdad, yo les voy a ir compartiendo todo en mis historias de Instagram. La verdad es que aquí en Estados Unidos, pues, ya entró el pánico. Ya se cancelaron muchas cosas, conciertos, eventos masivos. Hace ratito hubo una rueda de prensa del presidente Trump en donde los vuelos para Estados Unidos todos están cancelados de todo el mundo, excepto The United Kingdom. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? No podemos salir ahorita del país. No queremos, queremos quedarnos en casa. Aprovechen. Más que vacaciones para los que vayan a entrar en cuarentena, los países que vayan a entrar, créanme que es un llamado a nuestra atención de analizar qué hemos hecho durante toda nuestra existencia, los años que tengas. Yo tengo 40 y ¿qué he hecho para atacar a mi sistema inmune? ¿Qué he hecho inconscientemente lastimándolo todos los domingos comiéndome un pastel o todos los viernes teniendo reuniones sociales con el alcoholito y la papita? Es momento de decirle stop para a dejar de lastimar a nuestro cuerpo. Los invito a inscribirse. En unos días vamos a anunciar el nuevo reto. Evidentemente, ¿cuál creen que va a ser el nuevo reto? El nuevo reto para abril, que iba a ser sorpresa. Estábamos entre problemas gastrointestinales. Estábamos entre alguna otra cosa para bajar más rápido de peso. Y creo que en este momento lo importante es reforzar a nuestro sistema inmune. Entonces, nuestro próximo reto de abril vamos a tener también un e-book, emergencia, que lo vamos a ofrecer con todo esto que platicamos a profundidad. ¿Cómo se utiliza? ¿Qué dosis? Estamos trabajando a machas forzadas para tener ese e-book. Y, además, como un segundo oferta para ustedes, poder guiar y empezar a tratar la salud intestinal. Créanme que si nosotros sacábamos un reto de sana tu intestino, nadie se iba a meter. Pero creo que con este live quedó muy claro que hay que reforzar a nuestro sistema inmune. Entonces, el reto de abril, próximamente refuerza tu sistema inmune. Y ya estaremos avisando la preventa. Aunque vengan vacaciones, créanme, aunque venga Semana Santa, lo más seguro es que no podamos salir a muchos lugares porque los vuelos definitivamente están cancelados, porque muchos cruceros están cancelados. Entonces, ¿qué te parece que te tomes esto muy en serio? Nos vemos hasta la próxima y estaremos avisando con muchísimo gusto. Sorprendente con un nuevo para mí cumpleaños en abril. Claro que sí. Nosotros estaremos avisando. No estén impacientes. Recuerden que todo el tiempo les avisamos. Activen notificaciones. Gracias por la información valiosa. Por favor, compartan esto cada vez que nos conozcan más personas. Créanme que estos 17 años nos avalan. Somos muy buenos y lo que les sigue de excelentes. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Los quiero muchísimo. Gracias por estar, por existir, por compartir y por ser fieles a Sinutre. Gracias a todos los países que nos están viendo desde Houston, Texas. Yo soy la nutrióloga Maribel Llanes de Sinutre. Muchos besos y cuídense mucho. Bye, bye. Bye.